Muy buena gente, estamos aquí hoy en un nuevo vídeo y esta vez en la ruta de farmeo más o menos óptima que he visualizado para el tema de nuestro platino de One Piece Wallseeker. Como veis llevo 5 horitas, dos de ellas han sido intentando el desafío de aventurera, que todavía no he conseguido, pero bueno, yo creo que ahora después conseguiré. Y el truquito es, vale, lo primero de todo vamos a tener que pasarnos el DLC de Sabo. Es como el que os enseñé de Luffy, pues lo mismo. Entonces, pues vamos a tener muy pocas habilidades desbloqueadas. Para ello, ¿cómo se puede solucionar esto? Muy fácil, tenemos que estar repitiendo todo el rato el capítulo 5. La suerte es que es más corto que el de Luffy, o sea, que el de Zoro, perdón, el que os enseñé el otro día, el de Zoro. Para ello vamos a repetir el este de nivel 5, o sea, el capítulo 5. Y está guay porque es más cortito, como he dicho, y la verdad es que si le damos caña, pues no nos lleva mucho tiempo el repetir este capítulo y así farmear las habilidades. Bien, el passing va a ser lo siguiente. Tenemos que ir a la mina y la mejor manera de ir es esta, en la que os voy a enseñar. O por lo menos, no sé si será la mejor, pero es la manera que yo he encontrado muchísimo, muchísimo más rápida. ¿Vale? Vamos a ver si caemos. Es que me he mejorado el volar. Aquí está la mina, así que hacemos este passing. A estos los vamos a ignorar, dan pocos puntos de habilidad. Los ignoramos. Una vez entrados en la mina, cogemos el camino de la izquierda, como habéis visto. Un momentito, que estoy también ahí dándole a una cosita. Aquí lo que vamos a hacer es, en el puentecito, nos tiramos. Me queda enganchado. Tenemos que ir a la puerta 3. Siempre es la puerta 3, ¿vale? Del capítulo 5. Y aquí vamos a parar. ¿Por qué? Porque hay un enfrentamiento. A veces sale Tashigi y a veces no. No sé en qué se basan para que salgan. Pero bueno, si no sale, como es este caso, antes Jim ha salido, y son 70 puntos de habilidad extra, que siempre se agradece, es... Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Siempre el ataque multihit. El ataque de aliento de malaña, que golpea a todos muchísimo, como os habéis dado cuenta. Y entonces nos vamos a quitar a la mayoría de enemigos súper rápido, en todas las circunstancias, ¿vale? Vamos a matar al cuervo diabólico. Ahí está. No ha salido Tashigi, perdemos 70 puntos de habilidad, pero bueno, es que eso creo que es el azar. O sea, a mí antes me ha salido, lo puedo prometer, y me ha hecho el Pazin muchísimo más rápido. Seguimos, continuamos. No sé si corriendo vais más rápido. Yo suelo Dachear, pero bueno, si os mejoráis el aumento de velocidad de movimiento, pues vais más rápido. A estos dos los vamos a ignorar y nos vamos al pozo. En el pozo es muy sencillo. Vamos a combatir realmente entre dos a tres veces. Y como son grupos de enemigos, pues rentan bastante. Vamos a darle para pasarlo rápido, en cuanto cargue. Y ya está. Y supongo que os habrá que repetir esto, yo llevaré unas cuatro veces, más el DLC completo. Yo creo que con unas seis, o sea, una horita, horita y cuarto, horita y media, podríais tener fácilmente a Sabo con todas sus habilidades desbloqueadas. Necesarias, por supuesto, pues para el logro trofeo, habilidades con Sabo. Cogemos aliento de malaña, pum. Cuatro mil, ya está. ¿Debían de estar todos limpios? Sí. Nos esperamos, si os salís del cuadradito que os pone aquí, fallaré la misión. Os lo aviso porque me ha pasado antes. Yendo a por uno, no me había dado ni cuenta. Y como llevo un año sin jugar a este DLC, pues no sabía que tenías esa restricción de movimiento. Vale, vamos a intentar que no nos retrase mucho estos enemigos. Podréis matarlo, ¿vale? Y todo está bien. Pero... Pero creo que no hace falta. Esto sí me gusta pararme. Vale, petamos el barril y lo típico. Cabe decir que, bueno, para farmear los puntos de habilidad, bajéis la dificultad principiante. Porque es que si no, vais a tardar una barbaridad. Y la dificultad no te modifica los puntos que pillas, ¿vale? Os lo digo ya. O sea, van a ser los mismos. Bien, dos. No he enseñado los puntos con los que empiezo. Pero creo que por run podéis conseguir entre... Si sale Tashigi, unos 800 puntos de habilidad, 800 y algo. Que no está nada mal. No está nada mal. Me parecen bastante. Vale, vamos a matar a estos también. Estos son necesarios. Matadón. Si no, tanquean una barbaridad. Vale, estamos aquí. Matamos al Coatellos. Malo es que estos solo dan 10. Y se tanquean una patada, ¿eh? Quizás porque no la tenga subida. No lo sé. Y 3000. Diría que si se muere... Vale. Ahora nos vamos a frenar y tenemos que hacer este paciente por aquí. ¿Por qué? Porque si no, no nos vamos a poder abrir una puerta. Que vamos a ir a continuación. Vale. Aquí va a haber dos espías. Con el asalto... ¿Lo mato? Sí. Vale. Este si nos ve, este es como un mini jefe y no pasa nada. Primero vamos a ir a por la torre. La torretilla. De hecho, si nos coge el agro, como ahora, suele dispararle también a la torreta. Vale. Hasta que no la rompáis, no paréis. Porque si no, ya os digo, os va a molestar a la hora de abrir una puerta. Y bueno, ya tenemos el despedazador. Dura poco. De hecho, podéis usar una habilidad. No pasa nada. Porque en el modo principiante generáis tensión muy rápido. Bueno, a ver si... Para. Vale. Para, por favor. Ahí está. Ahí se lo matamos. ¿Cuántos son? Este creo que eran 15 o 20. 30. Este es obligado a matarlos, chicos. Pensad que no menos. Pero sé. Vale. Esquivamos. Evidentemente, ahí traes que iréis más rápidos o traes que iréis más lentos. Pero simplemente es por el coñazo que os dé los enemigos. Vale. Y ahora vamos a juntarlos otra vez todos. Vamos a llenar la barra de tensión. Y como son agentecillos de estos, pues dan bastante. Dan bastante puntual. Veréis. Ataque multihit. No hemos tenido la suerte. Se han quedado a poquita vida. Vale. De hecho, estos ni siquiera han entrado. Qué raro. Solo matarlos todos con un ataque multihit. Pero bueno. Si no, pues hacemos otro. Ya habéis visto que tardamos poquísimo. En generarlo. 9000. 9000. Y eso sin equipamiento bueno. Vale. 15. 15. Como veis. Generando puntitos bastante tochos. Aquí es donde vamos a conseguir 600. Porque es el final del capítulo 5. Y como veis. Si teníamos unos 50. 25. Tal. ¿Ves? Ahí está. Pues mira. 954. Vale. Y pues subimos todo. A ver. Lo que nos da. Yo creo que voy a tener que hacer otra. Sí o sí. 50. 100. 100. 50. Fijaos. Voy a tener que hacer otra ramp. Pero que no la voy a hacer. Voy a conseguir 50 puntos. Me subiré el S. Y ya está. Y iré al. A seguir con los desafíos. Como veis. Ahora tenemos 3 enfrentamientos seguidos. Que no creo que nos lleven mucho. Y. Vamos a calcular. Que en 12 minutos. Tenéis. La ruta de farmeo. Prácticamente. Hecha. Lucy va a ser muy débil. Con 2 patatitas de estas. Lo tenéis. Uy. Lo pillé en el momento de. Ahí está. De invencibilidad. Vale. Primera fase hecha. Ahora tiene una segunda fase. Como recordáis. Y quería explotar la mina. Creo que me acuerdo. El. O explotarla. O era un gas venenoso. Vale. Tengo la suerte. Que me está. Me está tocando. El. El. Lucy que solo pega. Y cuando le esquivo una vez. A ver si consigo esquivarlo. Vale. Ahí está. Ya se calma un poco. Bueno. Ha fallado. Porque la ha pillado justo esquivando. Ya me. Ya me jodería. Antes me lo he matado. A la primera. Suele tardar 15 segundos en matarlo. Ahora hemos echado más. Porque se está poniendo tonto. Pero bueno. Aún así sigue siendo muy rápido. Ahí está. Y por último. Nos falta. El enfrentamiento. Arriba de la mina. Que es casi donde hemos empezado. Que es un poco de spoiler. Para la historia principal. Pero bueno. Si jugáis a los DLC. Yo creo que ya habéis pasado. El. El este principal. De todas formas. Yo lo voy a saltar todo. Solo vais a ver el enfrentamiento. Venga. Venga. No hay momento de esquipear. Se tiene que esquipear así. Por desgracia. Un poquito de charla. Isaac nos salva. Nos saca de la mina. Y aquí está el último enfrentamiento. Que. Diría que es más fácil que el UCI. Porque este tío no esquiva tanto. En más de poner el pechito. Yo. Me acuerdo que en difícil. Me costó bastante. Porque pegaba. Este en difícil. Pegaba bastante. Tienes ataque. Que suele ser tres. Patadón. Media vida. Si ellos no tuviesen. Lo de la invisibilidad. Como nosotros. Hubiese caído antes. Ves. Ahí si la ha entrado. Es que. Es como quiere. Y este ataque. Que es bastante fuerte. Pues. Vale. Bueno. Pues 11 minutos. La ruta de. De farmeo. Con Sabo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chao. No.